Hola, en este tutorial veremos cómo bloquear una lectora en un panel NERACCESS utilizando la interfaz web. Comencemos ingresando a la página web usando Google Chrome. En la pantalla de inicio, selecciona el menú en la esquina superior izquierda y selecciona configuración, o simplemente selecciona puertas debajo de espacios y puertas. Selecciona la configuración de tus espacios y expande el espacio por defecto con el signo de más. Después, selecciona la puerta de la cual deseas bloquear la lectora. Una vez que selecciones la puerta, verás la pestaña de lectoras. Aquí encontrarás la opción para bloquear la lectora, en el cual podrás seleccionar el horario en el cual deseas bloquear la lectora. Podrás escoger el horario 24-7 o cualquier otra opción que tengas disponible. Tengamos en cuenta que cuando bloqueamos una lectora, esta no funcionará en el horario seleccionado, por lo que si presentamos una tarjeta en la lectora, en la sección de alarmas y eventos, no se mostrará ninguna alarma o evento. De cualquier manera, la solicitud de salida abrirá la puerta. Selecciona guardar una vez que termines. Verás un mensaje notificando que se ha guardado exitosamente. Para más información y videos, visita nuestra página web www.mywebtech.honeywell.com www.mywebtech.com